¿Qué se puede opinar? Es una desgracia y es una calamidad que ocurra en estas cosas. La hija de Duggy no tiene nada que ver con Putin. Es la hija de un filósofo que tiene ideas políticas que sustentan las ideas de Putin. O le dan forma alguna de los aspectos de Putin. ¿Por qué va a pagar la pobre muchacha con ese horrendo atentado para acabarle la vida a la pobre muchacha? Eso es la cosa. El terrorismo, por definición, es desalmado y cruel. No importa su origen, no importa su origen. De manera que, bueno, caramba, no fue precisamente para satisfacer a Putin que hicieron esto. Esto le va a ocasionar un grave malestar al presidente ruso, que les dirá si es responsabilidad ucraniana, le dirá, hablará de la catadura moral de los fascistas que están detrás de esa propuesta terrorista. No importa su origen, no importa su origen, no importa su origen,